Damos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡Oh my God! Ya, gracias por el permiso Y gente, voy a grabar la broma, ¿eh? Y lo... ¿Qué es eso? Damos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea ¡¿Qué es eso?! ¡Ay! ¡Oh my God! Hola, ¿qué hace? Bien hecho ¡Cosa hermosa! ¡Ahhh! 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 ...nada de gallina! ¡No! ¿Solo de qué nomás tiene? ¿Sea carne, pollo y chuli? ¿Y el chorizo o no? No, el chorizo. ¡Pura pasta nomás! ¡No, es que sí se ve delicioso eso! La onda es de moestérmelo a la boca todito ¡Moestérmelo a la boca todito! ¡No cabe duda que es un estúpido! Regarme la cola en la cara, mira, ahí la peso Como es dulcecita Un pucoso de panqueada, gracias Hay una pregunta, aquí se puede pagar la luz Claro, este es Giz, es una promoción en Febo, o sea, se puede pagar la luz No cabe duda que es un estómago Y vos, aquí me dijeron que se pueda pagar la luz el agua en el internet Eso tiene que ser en Sitimol En Sitimol Pero si se puede pagar la luz en este local Es una muy buena pregunta, la verdad Y no sé qué contestarte O sea, si me quedo sin luz, tengo que hacerlo en oscurito Tengo que hacerlo en oscurito Oh my god BOOF AHHHHHHHHHHHHH MEN No puedo conseguir una gallina En el establo En el establo No, 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 no Chico quiere una gallina para comérmela Crudo Yo había visto que aquí hay un pollo joven en gallinas Está con huevo incluido Me vengo ¿Eres idiota o te bailo un teletubi? 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 ¿Eres idiota o te bailo? ¡Suscríbete al canal!